Ok, bien chicos, entonces vamos a, voy a compartirles la canción nuevamente, ¿sí? Para empezar de una manera alegre, sí, no lamento, sí, es por el internet, es normal que se escuche entrecortado o se escuche muy bajo. La música también, ya, la pongo un poquito más alta, acá voy a alzar el volumen. Sí, me hizo un poquito más de volumen. Ya, entonces voy a ver si puedo alzar más volumen en el video, sí, creo que sí hay para alzar más, sí hay, ya, entonces voy a compartirles el video de nuevo, a ver, voy a entrar, y voy a compartirles la canción. Y, ay, un poquito vamos a, parpadea un poco, pero es por el internet. Y, ay, un poquito vamos a, parpadea un poco, pero es por el internet. Y, ay, un poquito vamos a, parpadea un poco, pero es por el internet. A ver, ¿qué sienten cuando escuchan su música, cuando escuchan la música de la selva? A ver, ¿quién me puede de repente comentar qué fue lo que siente? A ver, ¿de repente le escribe o prende su micrófono y me dice? A mí es una alegría vivir la parte de nuestra región. Ajá, siente alegría, Marilena dice que le da alegría vivir toda esa música. Dime Zoe. Este, sentir una emoción después de escuchar, después de escuchar, después de escuchar, después de escuchar de hace mucho tiempo. Ah, hace tiempo que no escuchabas la canción, sí, es, como dicen por ahí también, escuché que alguien habló que decía que siente alegría. ¿Yérico? Mis, unas ganas de bailar. Ah, y Antonez le dice que tiene ganas de bailar, yo también estaba que me moví acá. Sí, y para entrar en calorcito, ganas de bailar. ¿Yérico? ¿Mis? Levantase la mano, quería saber qué sientes. ¿Mis? ¿No me escuchas? Ok. Aña, es que se estaba entrecortando, se estaba entrecortando, y sí, ¿mis? Ya, ¿qué sientes? Se fue la señal conmigo y no escuché lo que dijiste. Ya, ¿qué sientes cuando escuchas la música? ¿Mis? ¿Qué sientes cuando escuchas la música? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas la música? Te lo voy a poner por el chat. ¿Qué sientes al escuchar la música? Por ahí me decían ganas de bailar, moverse, ¿no? Alegría. Mis, yo me siento alegre, yo me siento alegre, me siento feliz. Feliz, gracias, Yerico. Bien, entonces, bien, gracias. Por ahí, Giuseppe escribió también que él recordaba perfectamente esa canción y que es muy divertida, es cierto. Es muy buena música, sí, yo creo que en la selva todas sus canciones son muy alegres, sí, y son muy divertidas. Bien, entonces, continuamos. Un poquito, vean. Vamos a empezar con un poco más, que de hecho ustedes saben más cantarlas, quieren cantarlas. Es verdad, la música te relaja y te hace olvidar todas las cosas, ¿no? Y más cantarlas, bailarlas. A ver, dice Marilena, a mí ya no es de quitos, pero se siente muy alegre. Muy bien, sí, yo tampoco soy, bueno, yo soy de Lima, pero cuando he ido, la música, o cuando acá escucho la música, o la ponen de repente en alguna reunión, sí, te invita, por más que no sepas bailar, en mi caso no sé bailar, por más que no sepas bailar, te invita a pararte y a bailarlo, ¿no? A divertirte. Bien, entonces, sabías que cada pueblo tiene sus costumbres, canciones, comidas, bebidas típicas propias de la región, ¿sí? Así como la región costa tiene sus costumbres propias, ya, igual en la sierra y también en la selva, ¿sí? Ahora, en la región de la selva, dice nuestra región, celebramos la fiesta patronal, una de las fiestas más importantes de la región de Loreto es la fiesta de San Juan, ¿sí? Es una celebración católica, ya, donde en especial se preparan los ricos juanes y la chicha de maíz amarillo. Entonces, mucha gente, mira, ven, van al río, ¿sí? Van al río, mucha gente gira en torno, ajá, muy bien, le gustan las músicas típicas, bien, mucha gente gira en torno a la fe cristiana, su cultura e historia y la actividad económica de la región. Sí, ahí Melisa dice que ella es de Iquitos, ah, tampoco, yo tampoco soy de Iquiteña, ya, tampoco es de Iquitos, Melisa, pero que le gusta mucho la música típica, bien. En Iquitos, en, ¿por qué es una fiesta? ¿Cuál? ¿La fiesta patronal? Se le dice, se le llama así a la celebración, se dice que es una fiesta, a ver, Zoe, dime. Este, Miss, a mí me gustan las músicas, así que son de nuestra región, como la que hemos, acá, como la que hemos escuchado. Bien, qué bueno, sí, es que es una música muy, muy alegre, ajá. A ver, ahí decía, Giuseppe, ¿por qué es una fiesta? Lo que pasa es que cuando muchas personas se juntan y celebran algo, por algún motivo en especial, ya hablamos que es una fiesta, ¿sí? No necesariamente una fiesta, es que haya música de alto volumen y que todos estén de repente bailando y cantando, ¿no? En este caso es una fiesta patronal, ¿por qué? Porque mucha gente se une en torno a una celebración, ¿sí? En este caso es la celebración de San Juan, ¿ya? Bien. Ahora, en la región y en la selva, especialmente en la selva, hay los idiomas nativos, hay una cantidad inmensa de idiomas, porque en la región de Loreto existen pequeños tribus, pueblos, ¿ya? Y cada pueblo tiene un idioma nativo. Entonces, aparte del castellano, que de hecho en la selva lo hablan de una manera especial y tienen su propio diccionario amazónico, porque ustedes tienen palabras propias de la región. Por ejemplo, ahí al ombligo lo llaman de una manera, ¿no? A una persona calva le dicen de una manera, ¿no? Ya tienen ustedes una palabra para cada, tienen una palabra especial, ¿no? Entonces, ustedes, o los de la región del Amazonas, ¿sí? De la región Loreto, perdón, región Loreto, ¿sí? No solamente dice que le ponen música al hablar. También son creadores de un sutil estilo de comunicación, los que les decía, ¿no? Por ejemplo, por ahí estaba viendo yo en este cartelito que estoy proyectando, estaba viendo que hay una palabra que ustedes usan cuando alguien es gordo o cuando es gordito. Ajá, al ombligo se le llama pupo. Ajá, así es. Tienen palabras especiales para cada cosa, ¿no? Y a una persona que es gordita, ¿cómo le llaman? A ver, acá hay algunos, acá hay algunos, pero por favor, siempre con cosas que se puedan decir, ¿ya? Que no sean de repente una afinada, ¿no? Sirve con respecto a las personas. Acá, por ejemplo, al alma del difunto le dicen tunche, ¿no? A la persona que es gorda o gordo le dicen buchisapa. Ajá, muy bien, buchisapa, así es, ¿no? Entonces, tiene un diccionario propio, se puede decir buchisapa. Muy bien, ajá. La verdad que sí, en Loreto hay una inmensa riqueza no solo de comida, de bailes, sino una riqueza también en cuanto a los idiomas, ¿no? Y ustedes le dan su aporte especial poniéndole, pues, una palabra especial a cada cosa. También es muy, tiene muy rica, riquísima comida regional. No, Loreto cuenta con una riquísima y variada gastronomía y no solo comida. Ah, mira, el pía me dice que a los calvos le dicen pelacho. Ajá. Sí, la verdad que sí, sí tienen sus palabras. Upa significa sordo. Ajá, muy bien, Yerico. Ahora hablemos de las comidas, que creo que a todos nos gusta. La asesina con tacacho, el juane, el inchicapi. Ah, Marielena comenta que cuando... Ay, el ceviche, qué rico. Bien, Marielena comenta de que cuando ella iba a un restaurante, hay una pared que dice palabras de Iquitos, ¿ya? Luego me dices qué restaurante, Marielena, para ir también cuando vaya por allá. Ceviche, me comentan también, ¿no? Inchicapi, sí, a mí también. Pasemos, pasemos la diapositiva, ya le da mucha hambre. El caldo de carachama, el sudado de gamitana, el picadillo de pache, puchucuy, zarapatera, ¿no? Los ahumados, la patarashka, qué rico. Ya cambiemos. Juane, me encanta, me encanta el juane. Bebidas regionales también hay. Sí, está el ungurawi, hambre de juane. Ok, Giuseppe. Sí, ya, pasemos la parte de las comidas, ahora estamos en las bebidas. No, el chapo, el mazato, el lupe, el chive, chicha de maíz amarillo. Pero yo sé que ustedes también tienen, de repente, por ahí, algunos refrescos más, bebidas. Mis, a mí me gusta este, el, el, ¿cómo sé? El, el, la guajina. La guajina, justo se les iba a decir, la guajina, ¿no? Sí, sí he probado, sí, también es muy rico. Otro refresco que también hay, porque son frutos propios de la región, ¿ah? Usan frutos propios de la región. A ver, otra bebida, ya me dijeron ya el, la guajina, otra. El chive. Sí, refresco de un buraco. Ajá. Ya, camu camu, ¿verdad? Sí, me acabo de acordar, el camu camu, la guajina. Mis, refresco de un buraco. El ungurawi. Sí, qué rico. Sí, el camu camu, el ungurawi, sí. Después me acuerdo de una, bueno, no me acuerdo el nombre. A ver, Jerico. Jerico, ¿quieres decir algo? Mis, el azaí. A ver, un ratito, chicos, Jerico me levantó la mano. Jerico. ¿Eh? Hubo que, señor, el azaí. Ya. Jerico, escríbelo, por favor, en el chat, que se te escucha bien cortado. Entonces mejor escríbelo en el chat para poder ver su participación. Hay un... Escríbelo en el chat. A ver, Giuseppe, mientras tanto a ver tú, ¿qué me querías decir, Giuseppe? Me escuchaba entreportado. Sí, sí. Ah, ok. No te preocupes. Ok, ya, no te preocupes. Ahorita vamos a seguir. Sí, se te escucha entrecortado. Ya, se escucha entrecortado, pero escríbelo en el chat. Escríbelo en el chat, ¿ya? Miss, no puedo escuchar. ¿Quién me está hablando? No veo. Antonella, Miss. Antonella, ¿qué no escuchaste? No, no puedo escuchar. Se encuentra entrecortado, creo. Ah, lo que dijo Jerico. Sí, yo tampoco. Lo escuchaba muy entrecortado. Pero le he dicho que por favor lo escribe en el chat para poder saber qué quería compartir. Ahora, ¿sigamos, chicos? Sí, ya, como decían, por ahí ya está dando hambre, así que vamos a ver los platos típicos. Sí. A ver, platos típicos. Perdón, bailes típicos. Ya, vamos a ver bailes típicos como la pandilla, chimaychi, changanacuy. ¿Qué otro baile típico conocen ustedes? ¿No ven? Miss, no se ve. Miss, no estoy viendo nada. Miss, estoy oscuro. Miss, no estoy viendo nada. Tranquilos. Lo hago de nuevo. A ver. Aparece. Otra vez. Sí, otra vez. A ver, voy a cerrar acá unas ventanas que de repente hacen que consuma el internet. Cierro las ventanas. Ya, y ahora sí voy a intentar compartir de nuevo. Voy a intentar compartir de nuevo, ¿sí? A ver. Voy a intentar compartirlo otra vez, espero que ustedes puedan verlo. Vayan escribiendo en el chat otros bailes. Ya, yo he mencionado pandilla, he mencionado chimaychis, changanacuy. Ahí me están mencionando el baile del pucacuro, la anaconda. Agonda, ajá. Sí. Melissa, ¿ya puedes ver la pantalla? Miss, no veo la pantalla. Ahora. No, Miss. No sale. Ya. Ok. Vamos a ver. No se preocupen. No se ve, Miss. No se preocupen porque está lo que estoy diciéndoles. Lo hablamos. Lo hablamos. No problema. Si me escuchan. Ya, entonces hablemos nada más. Hablemos de los bailes y hablemos de las artesanías. Ya. Hablemos, no hay problema. No hay problema. Hablemos nada más. O levantan la mano y participan o escriben por el chat. A ver. Yo les he mencionado algunos bailes. Ustedes me han mencionado también otros. Sí, el baile de anaconda. Luego me han mencionado también el puchacuro, el baile de pucacuro. Debe ser lo mismo, ¿verdad? A ver, Zoe, dime. Miss, el pucacuro o la anaconda o otros bailes más de la región. Ajá, gracias, Zoe. Entonces, en Loreto existen muchos bailes. Y se dan cuenta en la música de por sí es muy alegre, muy divertida. Te invita a bailar, a moverte. No saben más de este. La pandilla, Miss. La pandilla también. Y ahora hablemos de las artesanías que hay en la región. Yo cada vez que voy a Quito siempre me compro algo. Una pulserita, ¿no? Este, no sé, un collarcito, una cartera, ¿no? ¿Qué artesanías hay en la región? A ver, Oliver. Miss, una atrapasueños. Ay, sí, ¿verdad? La atrapasueños. Le compré una a mi hija, me acuerdo. Un atrapasueños, ¿sí? ¿Qué más? Jarrones de palo de sangre, un muñeco. Sí, también le compré una muñeca, me acuerdo. Loros de madera, tallado de madera. Yérico. Sí, Yérico, te escucho. Hay pulseras, collares, jarrones. Artesanías hechas de palo, sangre. Palo, sangre. Gracias, Yérico, te escucho mejor, te escucho mejor que hace rato. Muy bien. Ajá. ¿Quién levantó la mano? Ahora, Antonella. Miss, cartera de lágrimas de sangre. Los jarrones. Antonella, dime jarrones. Ya, jarrones, muy bien. Alguien más estaba hablando y no lo pude escuchar. ¿Qué son, qué son chicras? Miss. ¿Pía? Tejido de palmera, Miss. Tejido de palmera. Ah, tejido de palmera. Miss, collares. Ah, ok. Antonella, collares. Collares, Miss. Gracias, Antonella. Melissa, ¿qué son las chicas? Melissa. Miss, son bolsas de gira de chamba. Miss, Miss. Ah, ya, muchas gracias, no sabía. Miss, Miss. Miss, collares de Guaiduro. Ah, collares de Guaiduro. Guaiduro. Ya, muy bien. No, no. Te han dado. Lágrimas. De virgen. Así es. Miss. Muchas gracias. Zoe, dime. Este, pulseras de Guaiduro. Guaiduro. Este, bolsas. Las bolsas de chicas. Las bolsas de chicas. Collares de estamas de paiche. Ajá. Ah, soy. Atrapan poejo. Gracias, Zoe. Se han dado cuenta que en la región, de por sí en la región, usan para sus artesanías todo lo que hay en la región, ¿no? Madera, las semillas, ¿no? Este, a ver, chicos, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? En la plataforma van a encontrar la actividad. Tienen que hacer un tríptico. Un tríptico lo pueden hacer de una hoja. Blanca. O lo pueden hacer de una hoja de color. ¿Sí? Así es. En la región todos son muy ingeniosos. La verdad que sí. Entonces, así como son ingeniosos en la región, ustedes van a hacer su tríptico y lo van a hacer de una manera muy ingeniosa y creativa y hermosa. ¿Ya? Van a doblar la hoja en tres, la hoja en tres y van a elaborar su tríptico. En la primera parte, que es la portada, ¿sí? La primera parte, la portada, van a escribir los datos informativos de la región. Sí, región Loreto, porque recuerden que el tríptico es de Loreto. Región Loreto, de repente, ¿dónde está ubicado? Y dentro, ya voy a poner información de la región. A ver, escribe en el chat qué información vas a colocar dentro de tu tríptico. A ver, escribe en el chat qué información vas a colocar dentro de tu tríptico. A ver, denles ideas a sus compañeros. ¿Qué pondrán dentro del tríptico de la región Loreto? A ver, sus comidas. Muy bien, buena idea. Tania menciona que va a escribir las comidas de la región. ¿Qué más? Yo sé que con comidas llenan todo, ¿ah? Porque, de hecho, en Inquitas hay un montón de comidas. Van a tener que sacar solo las principales. Bailes, riquezas. ¿Qué riquezas? Artesanías, comidas, bebidas, los bailes típicos. Así es. Creo que les va a faltar espacio en el tríptico. ¿Ya? Traten de bailes típicos. Animales. Qué interesante. Muy bien. Animales típicos de la región. Así es. Ajá. Entonces, miren toda la información que pueden colocar. Bailes, zonas turísticas. Buen dato. Así es, zonas turísticas. Ajá. Comidas, bailes, leyendas. Qué interesante. Ya quiero leer esos trípticos ya. Leyendas. Las tribus que hay. Muy bien. Los animales. Las frutas típicas. Así es. Guau. Qué hartas ideas dan. Muy bien. Entonces, el tríptico les va a quedar muy chico, creo. Traten de poner lo más interesante que hay de la región. Y, ¿qué les aconsejo? Que a esta parte de acá atrás no le hagan nada. ¿Por qué? Porque esa parte es la que va a ir pegada al cuaderno. De cuenta que este es mi cuaderno. Entonces, yo voy a pegar el tríptico así. Entonces, si yo escribo una información acá, la voy a perder al pegarlo. A menos que lo pegues un poquito arriba. Mis, ¿podemos poner los dibujos? Claro, sí. Le pueden poner imágenes. Si tienen la impresora, imprimen imágenes. Y, si no, dibujan en una hoja blanca, lo recortan y lo pegan. O en la misma hoja blanca. Yo si tengo impresora, mis. Genial. Entonces, lo pueden hacer en papel así, a mano. O también lo pueden hacer en la computadora. No hay ningún problema. Luego en la computadora. Y, si tengo impresora, lo imprimo y lo pego en mi cuaderno. ¿Ya? Claro, dibujar también lo pueden hacer. ¿Sí? También pueden dibujar. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, les agradezco mucho. Agradezco mucho haber estado conmigo el día de hoy. Haber participado de la clase. ¿Sí? Entonces, ya conmigo serás creo que hasta mañana. ¿Ya? Voy a tomar lista un ratito. No se vayan. Qué bueno, chicos. A mí también me encantó. También me encantó el tema. ¿Sí? Qué bueno que les haya gustado. Que hayan aprendido un poco más. Aunque creo que ustedes me han enseñado a mí del tema. Ah, esta vez ustedes me han enseñado a mí todo lo de su región. Sí, faltaron más niños. No hay problema. Un ratito voy a tomarles la lista. ¿Ya? Gracias, chicos.